Con esta propuesta, desde la Bancomunidad de Municipios persiguen que los municipios de la comarca acometan ese reto de manera conjunta, sin que ninguno de ellos se quede atrás en la implementación de la metodología liderada desde el Gobierno, que está marcando la pauta en las políticas turísticas y buenas prácticas a nivel mundial, tal y como ha reconocido la Organización Mundial del Turismo. La red DTI, con más de 300 destinos, está concebida como instrumento de apoyo para implantar el modelo de destino turístico inteligente. Siendo necesario, como único requisito de adhesión, que el Ayuntamiento solicitante tenga un proyecto DTI en marcha o lo inicie una vez en la red, siguiendo la metodología DTI ya establecida. De igual forma, ya han dado comienzo los trabajos de coordinación para presentar la oferta conjunta en la próxima edición de FITUR 2022 y la distribución de los mapas callejeros, fruto de la colaboración entre la Mancomunidad de Municipios y el Corte Inglés.